Hay unos ojos que sin mi vida Sé que mi alma te duele amor Solo los ojos atribuosos Todos son más lindos de mi soñón Y todos dicen que no te quiero Y yo les digo que miente, miente Hasta la linda daría por ti Hay quien pudiera mirarse de Dios Hay quien pudiera besar los más Los almas y fredes un césped Dios Y yo les digo que miente, miente Me puede ganar más tanto amar Y todos dicen que no te quiero Y yo les digo que miente, miente Hasta la linda daría por ti Hay quien pudiera mirarse de Dios Hay quien pudiera besar los más Y yo les digo que miente, miente Y yo les digo que miente, miente Hacer que mi alma te duele amor Solo los ojos tan primorosos Todos son más lindos de mi soñón Y yo les digo que miente, miente Amén.